Estamos pidiendo que el gobierno contrate la empresa apropiada con la tecnología adecuada para buscar el submarino lo antes posible y encontrarlos. ¿Ustedes entienden que hay un abandono por parte del Estado a los tripulantes de Lara? Sí, sí. Un abandono desde el minuto uno. Eso es lo que sentimos. ¿Nos convocaron para una reunión? ¿Ustedes estuvieron en alguna de las reuniones con el ministro, con el presidente, con el presidente no, con el ministro Aguada? ¿Cuáles fueron las respuestas que les dieron? Con respecto al presidente, en estos ocho meses, dos veces le hemos podido ver la cara y así como condicionados porque él pone siempre las condiciones. Y con respecto al ministro, también, esto de estar acá encadenado es el que nos dio lugar a que la semana pasada o en una semana estuviéramos con él tres reuniones. Sabe que nosotros venimos apuntando el día uno el tema de la contratación de una empresa y es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada fuera de lugar ni nada que corresponda porque él sabe que hay 44 tripulantes que están en el mar y que los tienen que buscar. Y bueno, acá la responsabilidad es de él, tanto de él como del gobierno, o sea, del presidente. Veo, estuvimos acá 10 minutos y lo que veo es un montón de gente que se acerca a firmar las planillas. ¿Qué es lo que le dice la gente cuando se acerca a firmar esta planilla saber su apoyo? Y no, que están con nosotros, que nos apoyan y que ellos también quieren saber la verdad lo que pasó con los 44 tripulantes. Dicen que también, dicen que el gobierno no está mintiendo, que nos mintieron a todos en realidad, mintieron a un país, al mundo entero mintieron en realidad. Y sí, la gente es muy solidaria, no apoya y firma, no tiene ningún problema. Se cumplen 8 meses, en unos días. ¿Hay alguna actividad que tengan prevista? Sí, bueno, ahora el domingo 15 nos vamos a juntar acá, nos vamos a convocar a las 15 horas con banderas. Igual de todas formas es acompañarnos acá y ver todas las banderas que ya están colgadas, los rostros de los tripulantes, llevar adelante este pedido que estamos ya hace bastante, por el abandono del gobierno, por toda la corrupción que nos sentimos envueltos los familiares, que hoy nos tocó a nosotros y bueno, no sabemos el día de mañana, en las condiciones que está la Armada Argentina, pueden llegar a haber más. O sea, esto tiene que haber un parate a todo lo que puede llegar a pasar, pero ante todo buscarlos, buscarlos y no tapar con ninguna novedad. Hoy por hoy yo creo que no hay nada, no hay ningún tema que tape la emergencia nacional de haberse perdido 44 personas que fueron a defender la soberanía. Así que esto es buscar acá y acompañarnos a todos. ¿Y encuentran algún porqué de justamente por qué el gobierno no pone el esfuerzo que se supone que podría poner o que se podría poner para tratar de resolver esta situación? Yo creo que porque están escondiendo algo, por eso, por eso no hacen nada, porque no quieren que se descubra la verdad lo que pasó con el submarino y los 44.